Están haciendo todo lo que es un mantenimiento grande de obra y una renovación de muchos elementos del área electromecánica y de lo que denominamos elementos semisumergidos. Básicamente es un cambio de compuertas, se está trabajando sobre un total de 8 compuertas con sus sistemas de elevación electromecánico que involucran motores eléctricos, que involucran sistemas de elevación con roldanas y cables y también todo lo que son sistemas de juntas de goma. Así también como trabajos dentro de lo que es el piso de asiento a la salida de las compuertas y también sobre el canal central. Esto va todo en hormigón y con anclaje químico porque trabaja obviamente sumergido en agua. Y bueno, esto es una obra interesante, es un desafío, es una obra estratégica porque recordemos que justamente desde Ignacio de la Rosa se deriva luego aguas abajo hacia el Partidor San Emiliano y desde ahí las tres venas principales del Valle del Tulum que son los tres grandes sistemas de canales que reparten el agua para riego y también está involucrado el tema de abastecimiento a la planta de Marquesado que es la planta de agua para la población. ¿Esto es un mantenimiento que no se había hecho nunca? Es un mantenimiento que lleva muchísimo tiempo, algunos elementos nunca se han tocado. Se ha elaborado un plan de trabajo planificado, luego ese plan está ajustado a lo que va sucediendo en la realidad. Vamos a superar el plan teórico presentado, pero también esto lleva muchos desafíos porque una medida que va desarmando estos elementos se va encontrando y tiene que ir evaluando, ¿no es cierto?, la situación en la que se encuentra el material. Estos materiales están sometidos a tensiones, algunos, otros están sometidos a fuerzas, a presiones. Entonces los estándares de seguridad hay que medirlos muy bien. No.